Música Muy buenas, iniciamos aquí una serie de vídeos cortos, vamos a probar a ver que tal para hablar de historia y hoy vamos a empezar por la campaña de Melilla de 1909 que es un hecho histórico un tanto desconocido sin embargo tuvo muchísima repercusión sobre todo para el régimen de la restauración para el gobierno de don Antonio Maura que era entonces el presidente del Consejo de Ministros en 1906 se firmó el Tratado de Algeciras en el que las grandes potencias mundiales se repartían pues Marruecos básicamente parte del Magreb se decidió que España asumiera la parte más cercana al estrecho dentro del antiguo reino de Marruecos dejando el resto para Francia España por tanto asumió las regiones del Rif y de Yebala que eran las dos zonas más norteñas y donde vivían pues unas tres series de tribus bereberes fundamentalmente rifeñas España dividió el territorio en dos comandancias inicialmente la comandancia de Ceuta y la comandancia de Melilla debido a que simplemente tenía allí las posesiones pues básicamente las mismas que tenemos ahora antes de iniciarse en el protectorado cada una de las dos comandancias la mandaba un general de división en el caso de la comandancia general de Melilla era el general Marina el general Marina iba a iniciar en 1906 el mando de la comandancia y a partir de ahí se van a empezar una serie de obras para llevar el ferrocarril hasta unas minas próximas a la ciudad de Melilla unos 30 kilómetros aproximadamente con dos compañías que iban a explotarlas una de las compañías era puramente española y la otra era franco-española los franceses tenían más tecnología España era un país muy atrasado en 1909 y los franceses van a iniciar también una vía del tren hacia las minas en 1909 el día concretamente a primeros de julio hubo una serie de revueltas de los rifeños que habían terminado la recogida de las cosechas y por tanto estaban ociosos las tribus rifeñas combatían normalmente entre sí era algo totalmente habitual los Benius Reagel en fin, había una serie de tribus que rodeaban la zona de Melilla y que eran tribus de miles de hombres y éstas pues tenían la costumbre de combatir entre sí fundamentalmente cuando no había épocas de cosecha y por tanto, bueno, pues los hombres estaban menos entretenidos vamos a decirlo de esa manera tenían armamento ligero armamento convencional para la época incluso fusiles de repetición con cierta tecnología y disponían de munición menos evidentemente que las tropas que podían enfrentarse a ellos que las tropas de un ejército moderno pero no podemos decir que estuvieran mal armados además disponían de caballos y tenían bueno, podían ser rivales dignos de un país en ese momento como España como digo, en julio el general Marina empieza España no tenía idea de asumir todo el protectorado no tenía tropas para ello en Melilla en 1909 a principios de 1909 apenas había físicamente en la ciudad 3.000 hombres que era una cifra irrisoria si nos queríamos empeñar en ir asumiendo todas las zonas del protectorado por lo tanto lo único que Marina se preocupaba es que las vías del ferrocarril estuvieran más o menos protegidas para ello se iban colocando una serie de casetas y una serie de blocaos los blocaos eran fortificaciones hechas por los ingenieros militares en la que una unidad pues hasta tipo compañía aproximadamente podía defenderse perfectamente de cualquier agresión exterior ya que sus muros pues podían detener perfectamente los proyectiles del enemigo hay una serie de incidentes a primeros de agosto de 1909 perdón y esta serie de incidentes van a marcar una serie de decisiones en cadena que van a dar lugar a la campaña de Melilla de 1909 se asesina a cuatro de los trabajadores civiles concretamente de la compañía francesa entonces el general Marina habla con el general Linares que era en ese momento el ministro de la guerra era habitual que los ministros de la guerra fueran civiles de hecho militares prácticamente hasta los años 20 perdón fueran militares civiles como ministro de la guerra prácticamente hasta los años 20 no tendríamos ninguno y le manifiesta al general Linares su preocupación de que si los españoles no hacían nada para proteger a la compañía francesa pues eso podía dar lugar a que las tropas francesas entraran en la zona del protectorado español para defender sus propios intereses y que España quedara en una situación un tanto bueno pues de compromiso ¿no? entonces Marina había tenido una serie de refriegas con de poca importancia con las tribus de colindantes a Melilla que había hecho una serie de detenciones concretamente de seis de seis rifeños los rifeños los rifeños en venganza intentan hacer un pequeño asalto a las vías con la mala suerte de que bueno allí se encuentran también otros marroquíes que están que están defendiendo que están dando seguridad a los trabajadores civiles hay un tiroteo entre ellos y fallecen cuatro de los trabajadores y algunos de los guardias de seguridad marroquíes esto va a suponer unos primeros movimientos del general Marina que va a decidir tomar una serie de pequeñas alturas muy pequeñas alturas a caballo de la vía para proteger la vía del ferrocarril evidentemente se paran los trabajos y la vía no estaba finalizada mucho menos no llegaba hasta las minas más o menos se tenía la mitad del recorrido la más avanzada llegaba casi hasta Nador y entonces se decide empezar a movilizar a las brigadas concretamente a la división de cazadores que eran las unidades que podían desplegarse desde la península ibérica la primera a movilizarse iba a ser la tercera brigada de cazadores que estaba en la región militar de la Coruña había tres brigadas de cazadores una la primera en Madrid la segunda en Andalucía en Sevilla y la tercera en Barcelona aunque tenían batallones de sus regiones militares por lo tanto la de la región militar de Cataluña la tercera brigada va a ser la primera que se va a movilizar van a salir del puerto de Barcelona y van a desplegar en Melilla aproximadamente la brigada tendría unos 5.500 5.800 hombres que son los que van a desplegar con tropas de infantería varios batallos de infantería tropas de caballería artillería ingenieros etcétera y sanidad militar por supuesto esas tropas se empezarán a desplegar aproximadamente el 18 de julio 17-18 de julio empiezan a llegar las primeras unidades y ya van a entrar en combate desde muy pronto hay una serie de combates que empiezan a agudizarse el día 23 de julio empiezan también a desembarcar efectivos de la primera brigada ya la situación era muy complicada el día 23 sería un combate muy 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 difícil donde prácticamente se ven empeñadas todas las tropas de la comandancia de Melilla parte de la primera brigada nada más bajarse de los buques de los transportes tienen que entrar en combate y en esos combates pues hay una serie de bajas tremendas porque ya se pueden ustedes imaginar como personal que prácticamente se ha bajado del barco y tiene que entrar a combatir en un terreno que no conoce que no ha visto nunca sin haber siquiera dormido una noche en Melilla pues la situación fue muy compleja lo más llamativo es la muerte de uno de los coroneles que estaba en la comandancia de Melilla además uno de los veteranos amigo personal el coronel Cabrera que era amigo personal del general Marina del jefe de la comandancia y que había mandado el batallón disciplinario la tropa prácticamente más preparada junto con el regimiento África y el batallón de Melilla más preparada para poder asumir estos combates ya que las tropas que venían de España pues eran más bisoñas bien del 23 de julio al 27 de julio pues los combates se languidecen un poco y a partir del 27 de julio el 27 de julio en concreto la primera brigada mandó de su general del general Pintos intenta tomar una de las alturas desde donde bajaban los rifeños para hostigar tanto la vía de ferrocarril como las posiciones avanzadas españolas que se llamaba el barranco se llamaba el monte gurú se llama todavía existe evidentemente el monte gurú van a intentar subir al monte en formación cinco batallones ocupando un frente tan solo de dos kilómetros lo cual quiere decir que prácticamente iban codo con codo evolucionando formados todavía con una forma de combatir un tanto en una mezcolanza entre lo que pueden ustedes ver en las batallas de Napoleón y lo que había evolucionado la tecnología que había permitido disponer de fusiles como era el caso del Mauser de 1892 el Mauser español que tenía una eficacia de hasta 2000 metros estamos hablando de fusiles de muchísima precisión y muchísimo alcance bien pues formados como digo sin conocer absolutamente el terreno se fueron escorando sin querer se fueron metiendo en un barranco en el barranco del lobo desde allí los rifeños la idea era que había que tomar la altura y evidentemente era aprovechar la ventaja tecnológica que tenían los españoles con respecto a los musulmanes que era la artillería entonces según progresaban las tropas la artillería debía ir haciendo fuego a vanguardia para eliminar cualquier resistencia rifeña la realidad es que los rifeños estaban muy muy desplegados lo que quiere decir es que un hombre no está nunca junto a otro sino que ocupan lugares en zonas pedregosas y lugares de abrigos naturales y muy desplegados con lo cual los disparos de artillería pues no eran rentables cuando quiero decir rentables me refiero a que un disparo como mucho se empeñaba para un rifeño que se había localizado y se disparaba contra él no había tropas en movimiento o no había tropas no había tropas consolidadas tropas juntas como sucedía con los españoles los españoles van a ir avanzando los rifeños les están esperando en las laderas del barranco cada vez se van encajonando más la subida cada vez es más complicada de hecho el general Pintos hace pie a tierra porque su caballo de comandante para arriba en infantería iba a caballo y el resto iba de pie incluidos los tenientes y los capitanes de las compañías su caballo no es capaz de subir con facilidad entonces decide descabalgar y en el momento que desmonta recibe un disparo y muere allí el general que apenas llevaba 24 horas en Melilla el resto de su brigada pues es casi masacrada al final se consiguen replegar con acciones heroicas por parte tanto de los oficiales como de la tropa y los sargentos consiguen ir más o menos de forma ordenada rompiendo el contacto y marchándose pero dejan allí más de 500 bajas en un desastre sin precedentes que se marcó se llamó el desastre del barranco del Longo ¿en qué afectó esto al gobierno de don Antonio Baurá? la afectación directa y la más importante va a ser tras la movilización de los reservistas las primeras las tres brigadas de cazadores tenían un problema y es que el personal que tenían para alistar muchos de ellos ya habían finalizado el servicio militar el servicio militar en España duraba 6 años pero solamente se cumplían 3 normalmente en los cuarteles los otros 3 años se hacían como reservistas en casa y esperando a ser llamados en caso de movilización o guerra el problema era que a la guerra solo iban los pobres porque al servicio militar se podía uno a través de la redención de metálico que era pagar 2.000 pesetas el que tenía 2.000 pesetas no tenía que hacer el servicio militar teniendo en cuenta que había muchos más mozos que personal que tenía que ser movilizado por ejemplo 1908 1907 las quintas eran de 45.000 hombres aproximadamente y a lo mejor tenían ciento y pico mil mozos para poder ser llamados pues de estos 45.000 todos eran los que no habían pagado la redención al metálico y el resto del sobrante que tampoco había abonado esa cantidad se quedaban como excedentes de cupo que se llamaba el problema es que cuando se moviliza a los reservistas y esto se hace muy rápido los primeros son en la ciudad de Barcelona evidentemente pues los reservistas iban a la guerra y ya muchos de ellos estaban casados y tenían familias tenían hijos y sus mujeres no había ningún tipo de servicio social por parte de la administración que pudiera satisfacer las mínimas necesidades de esas familias sus mujeres se van a quedar desamparadas con sus hijos y ellas van a iniciar un movimiento de protesta que poco a poco va a ir derivando en lo que se llama la semana trágica que fueron seis días también con prácticamente un centenar de muertos en Barcelona quema de conventos iglesias etcétera porque a esa pequeña revuelta de primero de las familias se van a ir uniendo pues los anarquistas se van a ir uniendo grupos radicales y van a terminar pues bueno pues una con seis jornadas que se llamó por tanto la semana trágica por la cantidad de muertos que hubo tanto de los militares que iban a reprender militares y guardias civiles que iban a reprender a los exaltados tan como por parte de los que estaban pues a cargo de aquellas revueltas ¿no? Al poco tiempo se va a detener a Ferrer y Guardia que era un líder anarquista aunque no estaba demostrado que había sido partícipe o cabecilla de aquella revuelta de aquella semana trágica y Ferrer y Guardia va a ser fusilado en Montjuic y esto va a derivar en una protesta por parte de muchos países europeos en las embajadas de España que va a hacer que al final el gobierno de Antonio Maura tenga que dimitir y podemos decir que entre el barranco del lobo el desastre del barranco del lobo y la semana trágica empieza el declive del régimen de la restauración en 1909 muchas gracias y espero volverles a ver por aquí muy pronto gracias